Hola, ¿Cómo están? Soy Alejandro Tardel y hoy quiero compartir con ustedes 5 sencillos trucos de decoración para el hogar, soluciones simples con grandes resultados. Este portallaves personalizado te va a encantar. Toma un marco de fotos y con una regla haz marcas en la parte inferior con una distancia de 5 centímetros. Luego atornilla cáncamos pequeños para poder colgar las llaves. Y para finalizar, reemplaza el vidrio por corcho y agrega pinchos para poder dejar notas, pegar tu foto favorita o lo que quieras hacer. Cuelga el cuadro y agrega las llaves de tu hogar. Ahora ya tienes un portallaves personalizado. Reutiliza estos frascos para decorar las paredes de tu jardín. Para empezar, toma un trozo de madera adecuado y barnícelo para protegerlo de la humedad. Luego atornilla un gancho para percha en la parte superior. Al interior del frasco agrega guirnaldas de luces LED solares y una planta artificial. Bueno, en realidad puedes poner lo que tú quieras en su interior. Amarra al frasco cuerda de yute para así poder colgarlo. A continuación adhiere el pedazo de madera a la pared y cuelga el frasco en el gancho. ¡Y listo! Ya tenemos nuestras paredes decoradas. ¡Sigamos! Las ampolletas en desuso contaminan enormemente. Por eso, una buena idea para remediarlo puede ser crear un terrario con ellas. Así cuidaremos el medio ambiente y decoramos nuestros espacios. Con un alicate y con mucho cuidado, retira las partes de metal de la punta negra de la ampolleta. Luego saca la parte del vidrio negro girando la ampolleta mientras tira hacia afuera con firmeza, pero sin ser muy bruscos. Con un alicate con punta entonces saca todos los filamentos interiores. Luego, con la ayuda de unas pinzas empieza a crear el terrario agregando musgo, piedras decorativas y unas suculentas así chiquiritas. Para finalizar, amarra la ampolleta con una cuerda de yute y déjala en el sector de la casa que quieras. Y ahora tienes un hermoso terrario con ampolletas recicladas para alegrar tu hogar. Este life hack es muy sencillo, pero simplemente genial. Podrás crear un divertido porte incienso y además reutilizar una botella de vidrio. Toma una de esas argollas para llavero y afirma en ella el palito del incienso. Enciéndelo, mételo dentro de la botella y ajusta la posición de la argolla a la boca de la botella. Ubíquela en el sector de la casa que quieras y listo, la misma botella irá acumulando las cenizas. Crea una base para decorar reutilizando bowls antiguos. Antes de comenzar, pinta los bowls del color que desees y espera que se sequen, antes de hacer nada todavía. Ya cuando están secos, reúnelos y calcula la altura que quieres conseguir para decorar. Luego, usando silicona, anda pegando las bases y bordes de los bowls para ir formando una columna. Y listo, ya tienes increíbles bases para darle el uso que quieras y donde quieras. Con estos trucos de decoración, nuestro hogar se verá increíble, divertido y entretenido. Y además ayudamos a cuidar el medio ambiente reciclando materiales, que mejor. Ahora, si te gustó este vídeo, por supuesto suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario de qué es lo que te gustaría ver en el futuro. Chao amigos, que lo pasen bien, que se entretengan y nos vemos en un próximo proyecto. Gracias por ver el video.